Qué bendición más grande, tenemos lluvia nuevamente, nos llueve a cantaradas como la mejor de las bendiciones para el desierto, para nuestras plantaciones, para nuestros animales, hay vida en el desierto mis amados hermanos, este rancho está bendecido con tres días de agua, esta lluvia está sabrosa. Se fue el calor, llegó la lluvia, no hay duda que estamos bendecidos y muy agradecidos de nuestro amado padre por estas bendiciones, maravillados, qué bendición más grande, tener estos chaparrones de agua. Está lloviendo pero a cantaradas, hoy es que estamos bendecidos y agradecidos. Están felices y contentos los árboles, con este chaparrón de agua que nos está cayendo. Gracias padre, esto es un chaparrón de agua.